¡Suscríbete al canal! 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 Uy, ya ha fallado Era muy muy clara Era buenísima, lo siguen ganando Esperemos que no se acuerden luego de esto Rogamos que los miembros de las peñas Que han venido en Autonús Acudan a la puerta 22 Al acabar el encuentro Excelente entrada Sacarán de la cera Lo de las leyes es tremendo Llevan como 15 minutos acamparando el balón Y siguen así, es probable que marquen pronto El gol de la tranquilidad En la cancha Con el 14 Dani García Muy inteligente la defensa Rodrigo Mano para Benicius Va hacia punto de Caramelo Y Gullivia enviace la parada Ahora pasa a atacar El Madrid apela a la heroica y las remontadas La afición se viene arriba Y el empate puede estar cerca Ojo es el rechace Manda el balón fuera de peligro Avanza Nico Williams sin resistencia Y consigue rebañar el balón Quedan 10 minutos para que suene el pitido final Porca Grunceta Desaprovechan esa posesión Que facilidad para ese Atrar Gol, 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 gol Gol del Atlético de Bilbao Con el 12 Y la afición Está el tanto que confirma su doblete No está nada mal Camavinga Saca el balón por la mano La tablilla muestra Un minuto de añadido El pase parece bueno Y la jugada Y llega el pitido final No consigue puntuar hoy el Real Madrid No sé si ha sido una cuestión de fuerzas O falta de ideas O de qué Está claro que hoy No ha dado el nivel necesario para él Menudo repaso se ha llevado La que hasta hoy era considerada La mejor defensa de esta liga La mejor defensa de esta liga La mejor defensa de esta liga Son Echema El Easy Del rope